¿Por qué no hacen esto? Se ríen con Federico Camarotti y después seguimos discutiendo porque yo les voy a ganar, ¿eh? A ver. Buenas noches. Qué lindo estar acá. Buenas noches a todos. Qué lindo estar acá una vez más en el canal nuevo haciendo stand-up. Tenía muchas ganas de venir. Tenía muchas ganas de estar acá. Porque mi viejo siempre me dijo, ¿viste? El stand-up es para vagos, atorrantes, drogadictos. Y yo estoy acá para demostrarle que no soy ni vago, ni atorrante. Mi viejo es igual a Woody Allen. Bueno, mi viejo, vos lo ves, es idéntico, ¿viste? Es un calco de Woody Allen, mi viejo. Hasta se acuesta con mi hermana, ¿viste? Es una... Es igual. Igual siempre me dijo, no digas eso, mi viejo. Mi viejo siempre me dice, siempre me dice, no digas eso en los shows, no seas hija de puta. La gente me ve después, ¿viste? No, no está bien. Mi viejo siempre me dijo las cosas de una, ¿viste? Siempre me dijo, siempre el chon viene acá, me dice, no da ni una vuelta para decirme las cosas. De hecho, hace un tiempo le choqué el auto, le choqué el auto, lo dejé en el garage y viene el otro día, me despierta y me dice, ¿qué hiciste con el auto? Le digo, pa, disculpá, me venía manejando, fue un accidente. Y me dice, vos también fuiste un accidente, pero al menos te cuidamos, ¿viste? Hijo de puta. Mi viejo siempre me presionó, ¿viste? Toda la vida me presionó mi viejo. De chico me lleva a jugar a la pelota. Y viste que el viejo es el que está en los laterales y te grita y te grita y te grita. Y mi viejo siempre me gritaba, ¿viste? Corré, me decía. Corré más. Gambeteá, me decía gambeteá. No soy Messi, capo. Yo los pies los tengo al revés, los tengo más al pedo que la biblioteca en la casa de Tinelli, ¿entendés? ¿No? Yo nunca pude jugar a la pelota. No, Iván. No, ey, 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 ey. Yo no quiero ser malo, yo no quiero ser malo con mi viejo. Mi viejo era un tipo bueno, realmente un tipo muy amable en otros momentos, era un tipo muy bueno. Era mi viejo desde el que te usa alpargatas. Viste que la gente que usa alpargatas es buena gente. ¡Bah! ¿Viste? No sirve ni para correr esa mierda, para la gente las usa. Ponele la madre Teresa de Calcuta, alpargatas, ¿no? Pepe Mujica, alpargatas, ¿no? Hitler, botas. ¡Bah! Hablando de Hitler... Mi novia... No voy a ser, no, no, no. No voy a ser tan mala persona de comparar a mi novia con Hitler, chaval. Pobre Hitler. Es como... Es una piba que yo la quiero mucho, realmente. Es una chica muy buena. Lo que tiene es que nuestra relación es como, ¿viste? ¿Viste esas relaciones como así, como de película, viste? Como tiburón, ponele. Que vos te acecha, te acecha, te acecha todo el tiempo. Igual hay algo que me encanta de mi novia, que es que tenemos sexo en todos lados. Con mi novia tenemos sexo en todos lados. A ella le encanta. De hecho, sin más, venimos acá con el auto hoy. Y estábamos acá estacionando y, bueno, de repente, viste, besó a, besó bien, nos empezamos a sacar la ropa. Igual no pasó nada porque se puso como loca. Mi suegra en el asiento de atrás dijo... Me dice, soltala, me dice, ¿entendés? Me dice, soltala, orejón, viste. Y no me digas orejón, bolas, no. No hay momento, ¿entendés? No. Viste, yo no nací con las orejas así. Yo nací en un hospital que era un poco pobre y como no tenía forceps, yo no salía, no salía. Y que hizo, me sacó tirando de las orejas, ¿eh? Me la sacó de la chota, ¿no? Me la chunfó, no. Igual no quiero quedar como, con esto de hablar de sexo, no quiero quedar como un pajero, viste, que los hombres somos... Bueno, yo soy muy pajero, chico, le tengo que decir acá. A mí me encanta tocarme mirándome al espejo. No sabés la cara que pone la gente en el ascensor, bolas. Te pides, está loco, ¿entendés? Te pides, está de la cabeza, ¿no? Además, los hombres somos medio así, viste, que en general los hombres somos como, viste, muy calentones, muy rápidos, viste, que de repente ves a una mujer comiendo un pancho, ponele, y la mirás y le decís, te gusta, y te dice, me encanta. Ya con eso estoy, viste, no... No, igual no quiero hablar más de sexo, más de esto, porque mi vieja es católica, y me dice, no, después vas a tener que ir a confesarte a la iglesia. Una vez fui, voy a buscar al cura de mi barrio, viste, para confesarme, para decirle que estoy diciendo esto en los shows. Lo encuentro al cura y le empiezo a decir, y me dice, bueno, mirá, Fe, yo te voy a ayudar. Me dice, igual me parece que no es lugar para hablar estas cosas. Entonces salimos del cabarete en el que estábamos, y me llevó a una plaza, y en la plaza hablábamos, y a mí me encanta ir a las plazas, realmente es algo. Yo voy mucho con mi sobrino a la plaza, es un nene que me encanta, mi sobrino. Pero el tema es que en la plaza están esas señoras, viste, esas, las típicas, las que van, las viejas de mierda, viste, que están en la plaza. Estoy con mi sobrino y se acercan dos, y que son las que te confunden a los nenes con comida, porque empiezan con qué rico, qué dulce, y toda esa pelotudez. Y yo estoy parado, y una al lado y la otra lo empiezan a mirar, se miran entre ellas, y una le dice, viste, Mirta, lo que es. Me lo como. Y no te comas a mi sobrino, ¿cómo le explico después a mi hermano? Che, el pibe dónde está. No, se lo comí una vieja en la plaza, no se diga qué. Es así, es así, la vida es así de difícil. La verdad es que a mí me cuesta mucho llevar la vida, me cuesta mucho mi sobrino, me cuesta mucho mi familia, realmente. Me cuesta, yo escucho mucha radio, a mí me encanta mucho la radio, y yo cuando escucho radio tengo un problema, que es que cuando termina las promociones de la radio, vieron que siempre que termina hay un tipo que dice promoción válida en todo el país, ¡excepto Córdoba y Mendoza! ¡Qué hijos de puta! ¿Qué habrán hecho en Córdoba y Mendoza para que no les manden una puta promoción, ¿entendés? ¿Vos te imaginás la infancia? Ir a un local de comida rápida, y que en vez de la cajita feliz, en vez de que te toque, no sé, el hombre araña, te toque la mona Jiménez. Pero bueno, voy a decir algo más tranquilo, algo más calmado ya para irme, algo, viste, algo más, porque estoy yendo mucho, viste, para cualquier lado. Tengo un amigo que es ciego. No, no, yo todo bien, lo quiero, viste, pero el tema es que le gusta jugar al piedra, papel o tijera. Yo le juego, ¿entendés por qué? Mi amigo. Pero ¿cómo jugará él siendo ciego con otro ciego al piedra, papel o tijera? Porque es que está como, piedra, papel o tijera. ¿Qué hiciste? Papel. Bueno. Necesitan un árbitro, ¿entendés? Necesitan alguien, porque el fútbol para ciegos tiene árbitros. Los árbitros ciegos no los mandan a nosotros, ¿no? Ok, y el fútbol para ciegos, imagínate el árbitro que ve en un partido de fútbol para ciegos. Le chupato huevo, le ve como falta, de quién, qué sé yo, boludo. Señores, señores, son sido un público hermoso. Buenas noches. ¡Buenas noches! Ustedes saben, Federico Camarotti estuvo en Hora de Reír, pero también puede estar con ustedes si lo buscan en las redes sociales. Cuidado con la novia, porque parece que era medio complicada. Ahora, me parece que Fede Camarotti puede sumarse al hashtag Hora de Reír y hacerse trending topic, Marito. Claro que sí, vos también podés hacerlo. Acordate, arroba Canal 9 Oficial en Twitter con el hashtag Hora de Reír o Canal 9 Oficial en Facebook. Ahí nos encontrarás y ya pronto te vas a enterar cómo participar del programa.